¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Fuimos! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Ajajaja! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo que no? ¡Se nos jodió! ¡Ajajaja! Hoy sí. El mero gallo en la Plaza de Libertad, mis amigos. ¡Fuimos! ¡Hop! ¡Ey! Hasta el sombrero se quitó. ¡Se voló! ¡Se voló el sombrero, mis amigos! ¡Hoy sí! ¡Fuimos! ¡Fuimos! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Uh! 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 ¡Fuimos! Bueno, mis amigos, desde la ciudad de California, nos visita el amigo. ¡Ah! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Falta el gancho! ¡Falta el gancho! ¡Fuimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así está la miente, amigos. Aquí desde San Francisco, desde California. También nos visita el amigo, ¿no? ¡Falta el gancho! ¡Jajaja! Gracias Orlando, gracias mi amigo Dele el aire, dele el mundo Dele el aire, de la del conejito Dele el aire, dele el aire en tiktok voy a subir lo que voy a hacer acá acá mire que me prometió Carlos que no, me dijo prometeme que voy a bailar con la llajera y ahí está en el youtube sí, sí bueno acá va a salir la entrevista y la de ahorita pero se la voy a mandar a su papá directo para que ustedes la tengan limpia y si quieren la pueden editar y yo hago todo eso lo que pasa es que no está cargando mucho pero acá está diferente yo ando en todos lados y papá mira mucho youtube así como está acá solo vas acá deslizas acá y te vas a las dos plataformas esas y ahí me vas a encontrar no carga no hace nada no hace nada y yo también en la asamblea lo miré el otro día sí ahorita ya eso lo llevo para aquel se lo voy a mandar allá lo voy a decir a William es que es que es que mi amigo es de la unión ves yo no tengo distrito a la compañía para que me veas acá aquí solo he hecho fotos de ustedes que ya me están viendo ¿qué? ¿qué? ¿qué me estoy viendo? es que no me vienes iPhon no no en YouTube en YouTube Bien, bien, bien.